Fue una convocatoria del Ministerio de Educación y la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa conjuntamente, donde se va a elaborar el Cancionero 2.0, que es la recopilación de canciones que han surgido de las distintas comunidades, de las distintas escuelas, donde participan alumnos de toda la provincia. En esta oportunidad se esperaba un número, pero no tanto, fueron realmente 55 canciones las que se presentaron y en una decisión conjunta decidieron que todas eran ganadoras. Así que, bueno, estamos abocados a grabarla para que, bueno, conforme parte del documental de este proyecto y además sí se imprimió, y ya se hizo la presentación la semana pasada, el libro donde están registradas todas las letras de todas las canciones. Obviamente con la problemática hídrica de la provincia, ¿no? Haciendo referencia a eso. Bueno, por parte de la institución, de la Escuela Primaria 61, ¿cuáles fueron los cursos? ¿Cuáles fueron los docentes que participaron de este proyecto? Mira, inicialmente es un proyecto de toda la escuela, porque, bueno, ustedes estuvieron en la muestra institucional también. La problemática y lo que sé, la temática de este año fue el río, obviamente. Y entonces fue una preparación conjunta. Todos los chicos saben la canción, todos los chicos participaron en la elaboración, junto con el profe Facundo Pablo, solo que después, al momento de grabar, hay que hacer una selección para que, bueno, para que funcione mejor esto del audio, pero la realidad es que es la canción de la escuela. Bueno, Marcela, ¿cuándo se va a hacer la presentación oficial de este cancionero y de esta canción por parte de la DELA? Nosotros lo vamos a grabar hoy en Río Corrado Televisión, que nos va a dar una mano en esto, y agradecemos muchísimo, y después Canal 3 de Santa Rosa es el encargado de hacer toda esta presentación. Está terminando de grabar como para poder hacer, ya te digo, no sé si es un documental, una presentación, digamos, de todas las canciones de la provincia.